...presentan Chilevisión Noticias. 700.000 personas en todo Chile van a estar con esta medida. Tenemos ya la comunicación con Carolina Garrido, con Carola Garrido, que está en la Florida y nos va a contar cómo se ha desarrollado este segundo día de controles, Carola. ¿Qué tal, Vivi? Muy buenas tardes. Estuvimos en la Florida bien temprano y ahora nos hemos trasladado, vamos a ver la imagen en vivo de inmediato, a la comuna de San Miguel, que, al igual que la Florida, a las 5 de la mañana de ayer jueves empezó con esta fase 1, es decir, la cuarentena total. Y las fiscalizaciones en estas comunas y en todas las que ya prácticamente en la región metropolitana están con esta medida de restricción, han tenido en sus calles intensas fiscalizaciones que han comenzado bien temprano, a eso de las 6.30 de la mañana, y se han extendido, pasada la hora punta de la tarde. Aquí estamos viendo cómo se está controlando específicamente en la Gran Avenida, en la comuna, como decíamos, de San Miguel. A esta hora hay menos movimiento, claramente, que en la mañana, pero de todas formas se está solicitando a los conductores que exhiban su permiso correspondiente para poder transitar por esta comuna que está con esta medida de restricción. Veamos lo que hicimos también durante esta mañana en la comuna de la Florida. Allí también hubo una fiscalización que comenzó de madrugada, que formó, al igual que en otras calles principales de otras comunas, también con cuarentena, cierto atochamiento. Estuvieron allí, específicamente en Américo Vespucio, con Vicuña Maquena, en dirección hacia el centro. Hay muchísimos vehículos que salen no solo de la Florida, sino también de la comuna de Puente Alto, con dirección al centro de la capital. Así es que, bueno, se formó una congestión allí un poco importante, pero en realidad la gente lo recepciona de buena manera en el sentido que es el control que es necesario, dicen ellos, para que la gente en realidad se quede en la casa y no salga, a menos que sea estrictamente necesario. Allí estuvimos conversando también con la alcaldesa subrogante porque se ha iniciado allí un plan de limpieza, de sanitización de las principales calles y avenidas de la comuna. Y para eso, entre otras cosas, se está utilizando un camión de gran envergadura que es capaz de almacenar más de 30.000 litros de amonio cuaternario con la idea, por supuesto, de ir sanitizando puntos como estos que yo les mencionaba, Vespucio, con Vicuña Maquena, donde pese a esta cuarentena sigue habiendo una gran afluencia de público. Escuchemos parte de lo que nos dijo la autoridad comunal con respecto a este tema. Quisimos incorporar un camión de 30.000 litros, que además de ácido hupocloroso, que tiene certificación del IDCP, que es importante también que la gente lo sepa, la comunidad que esté tranquila, lo que estamos aplicando acá en la Comunidad de la Floría y que es inocuo para las personas y los animales. Y además un camión de 3.000. Con eso vamos a cubrir consultorios, vamos a cubrir paraderos de micros y colectivos, que es muy importante para la gente que toma sus buses y también las vías principales interiores de los barros de nuestra comuna. Y partimos el día de hoy con este nuevo equipo que se suma al equipo municipal existente. Está la sanitización de calles, pero también hay cuadrillas en la misma comuna de la Florida que están encargadas de entregar, por ejemplo, a los transeúntes, alcohol, gel, mascarillas y de tomar la temperatura en algunos casos también como modo de control. Yo les decía que la fiscalización se basó básicamente en la mañana con los conductores de los vehículos particulares que pasaban por esta importante arteria de la comuna de la Florida y ellos estaban conformes, pese a que se demoraron algunos minutos más de lo que tenían pronosticado en esta fiscalización. La mayoría, la gran mayoría cumplía con la documentación requerida. Solo vimos, por lo menos nosotros estuvimos ahí unas tres horas aproximadamente, solo vimos a un par de personas que tuvo problemas. Una porque no le había llegado a tiempo, al parecer, a su correo su permiso colectivo de trabajo y otra porque no tenía, ojo también esto es importante, no tenía al día la documentación de su motocicleta. Acá muchos creen que tal vez solo se les va a pedir el permiso colectivo, el permiso temporal, pero carabineros también, y lo ha hecho en muchas ocasiones, puede pedir la documentación del automóvil como se hace en un control de rutina habitual. Así es que hubo personas que también fueron sancionadas por eso. Escuchemos lo que nos dijeron los conductores. No, es que no me he ido al salvoconducto. No me he ido al salvoconducto de la pega. Yo trabajo aquí al lado, trabajo aquí cerca, ¿no? Tengo un salvoconducto, trabajo en el área de los cementerios, esperando su licencia. Ah, ya, fue por otro tema. Sí, por otro tema. ¿Vas a tener que dejar tu moto acá? Sí, tengo que estacionarla y después ahí voy a ver quién me la van a buscar ahora. Está bien, pues sí, debería ser, siempre debería haber sido así, pura fiscalización. Anda mucha gente afuera que no, contagiada igual como salió otro día en el diario, y está bien. Sí, es la primera que me topo la verdad. Está bien, está bien que lo hagan. Veo que vas con todos tus papeles. Sí, con todo. ¿Vas a trabajar? Sí, estoy trabajando. Es súper importante, muy importante. ¿Tú dónde te diriges? A mi trabajo. ¿Vas con tus papeles, con tu contrato? Mira, todo bien. ¿No tuviste problema entonces? Ningún problema. Ese es otro punto importante. Ayer la subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell, señalaba que todas aquellas personas que tienen que desplazarse por comunas de cuarentena y que vayan a trabajar, no solamente deben presentar su permiso colectivo, que es otorgado, como sabemos, por la empresa donde se desempeña, sino que también un contrato de trabajo o bien un documento que certifique que la labor que ellos están cumpliendo es esencial. Y que por lo tanto los obliga a transitar por comunas, pese a que estas estén en cuarentena. Mucha gente lo vimos, lo tenía claro, iba en el asiento del copiloto también con su contrato de trabajo para así evitar cualquier problema. Durante esta jornada, Carabineros ha entregado una actualización de lo que ha ocurrido en las últimas horas con respecto a las detenciones. 1.760 personas han sido privadas de libertad, 568 de ellas por infringir el toque de queda, mientras que el resto fueron detenidas fuera de este horario de prohibición de circulación, pero en su mayoría por no portar los permisos correspondientes. En lo que tiene que ver con los permisos que se han solicitado también a través de la comisaría virtual, en las últimas 24 horas se han solicitado 643.000 permisos, la gran mayoría de ellas sobre 600.000 para desplazamiento general. Este permiso que es relativamente nuevo y que se puede usar durante dos horas para el fin que la persona estime conveniente. Nosotros conversamos también con Carabineros allí en la comuna de la Florida, que nos hizo una actualización de las detenciones de las últimas 24 horas y de cómo se ha comportado también la gente en este segundo día ya de cuarentena allí en la Florida. Hasta el minuto hemos tenido 73 personas que han sido sorprendidas infringiendo la norma sanitaria, es decir, una infracción en el artículo 318 del Código Penal. Eso desde ayer hasta esta mañana. Varias comunas confluyen en este lugar para desplazarse hacia otros sectores. A esta hora se ve un alto flujo vehicular y eso atiende especialmente al hecho de que personas que están en comunas que no están en cuarentena deben necesariamente pasar por acá para llegar a su destino, que son los lugares de trabajo. Lo decía Vivi al comienzo, mañana en Santiago más de 8 millones de personas estarán en cuarentena y van a permanecer en esa situación durante todo el fin de semana. Quien también estuvo haciendo un balance fue el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, quien si bien reconoció que esta era una medida extrema, no había quedado más alternativa dado el aumento de casos y de fallecidos que se ha registrado en los últimos días. Él hizo un llamado a los chilenos a quedarse en casa, recordó que ayer fueron 11.000 efectivos policiales y militares los que salieron a la calle a realizar estas fiscalizaciones, que fueron 81.000 solamente durante la jornada de ayer y que terminaron con 160 sumarios sanitarios. Él dice que en general se vio en las últimas 24 horas que en las comunas con cuarentena había un cumplimiento de esta medida, sin embargo hay excepciones. Supimos, entre otras cosas, de una fiesta que se produjo en Las Condes anoche que terminó con 12 detenidos y que fue posible terminar debido a la denuncia de vecinos. Escuchemos parte del balance que hizo también al intendente con respecto a estas primeras horas de estas comunas en cuarentena aquí en Santiago. Va a ocurrir algo inédito, por primera vez la región metropolitana completa va a entrar en cuarentena, es decir, casi 8 millones de personas van a estar, vamos a estar en cuarentena durante el fin de semana. El llamado es a, durante este fin de semana, poder quedarnos en casa. Yo sé, nosotros sabemos que la medida de cuarentena es una medida extrema, realmente muy agresiva, de dejarnos en nuestros hogares privados del movimiento durante al menos este fin de semana. Ayer tuvimos 160 sumarios sanitarios que corresponden a esas fiscalizaciones. De verdad, el control que se hizo ayer arrojó un adecuado uso de los permisos. No tenemos grandes casos de falsificaciones o mal uso. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las comunas que actualmente aquí en la región metropolitana están con cuarentena, pero sabemos que hubo anuncios ayer en la tarde y que van a implicar que a partir de las 5 de la madrugada, de mañana a sábado, otras comunas también de la capital tengan que sumirse en esta medida de restricción. Una de esas comunas es Santiago. Hoy estuvimos haciendo un recorrido por las calles, vimos algo que nos llamó la atención y que había un poco menos de gente de lo habitual. Pensamos que tal vez había sido por el clima que andaba menos gente haciendo trámites o comprando en el centro de Santiago, pero sí vimos la mayoría de los negocios abiertos y conversamos con las personas que van a tener que cerrar debido a esta cuarentena porque no venden productos que son de primera necesidad. Ellos sí están bastante preocupados por el daño económico que esto podría implicar. El alcalde, por su parte, también conversó con nosotros y realizó un llamado a la gente a cumplir con esta medida. Él dice que es consciente de lo duro que fue el año pasado cuando la comuna de Santiago estuvo varios meses con cuarentena, siendo una de las más largas del mundo. Incluso él siempre hace esas comparaciones. Escuchemos parte de las declaraciones del alcalde y candidato también alcalde de la comuna de Santiago. Mañana Santiago regresa a cuarentena. Ha sido durísimo, pero les quiero pedir este último gran esfuerzo. Un último gran esfuerzo porque queremos que la cuarentena, como me dijo el ministro, dure hasta Semana Santa. Y para eso necesitamos la colaboración de todos. Paralelamente he conversado con el gobierno para poder asistirlo, asistirlo de manera directa con un bono generalizado universal a la inmensa mayoría de los vecinos para ayudarnos a solventar estas dos semanas del cielo. Bueno, yo les decía que estuvimos conversando, por ejemplo, ahí en la comuna de Santiago hoy con dueños de cafés que van a tener que cerrar. Hablábamos con el dueño también de una relojería, de locales de venta de artículos deportivos, de ropa, es decir, cosas que no son consideradas de primera necesidad y que por lo tanto van a tener que cerrar sus puertas al público. Ellos estaban sumamente preocupados, recordaron de inmediato lo que pasó el año pasado con esta extensa cuarentena a la que hacíamos alusión, donde hubo que finalizar el contrato de algunas personas, dejar pendiente el de otros. Y muchos de esos dueños de locales lo que más sienten es eso, además de la pérdida económica personal que a ellos les implica el cierre de su local, sino también dejar sin trabajo o congelar por algún tiempo el trabajo de las personas que, en muchos casos, durante años, los han ayudado a desempeñar su labor. Ellos esperan que en este caso la cuarentena no sea tan larga como la del año pasado para así no tener mayores inconvenientes. Espero, espero, ¿cierto?, que... y todos tenemos la esperanza de que esto sea de corto plazo, no sea tan largo, ¿cierto?, como la anterior. Y por eso, bueno, hay varios empleados que estoy manteniendo activos, pero otros, ¿cierto?, voy a tener que suspenderlo. Voy a mantener, ¿cierto?, el tema del delivery, pero esperando que esto sea de corto plazo, si no voy a tener que volver a cerrar y definitivamente... Muy mal porque resulta que mucha gente pidió préstamo para salir primero del estallido social, después vino la pandemia y ahora con esto creo que va a matar mucho el negocio. Creo que, desgraciadamente, por culpa del mismo chileno, no se ha podido controlar la pandemia. Creo que fue absurdo haber decretado salir de vacaciones, siendo que estábamos en un momento difícil. Sí, sí, nos preocupa mucho porque realmente se vienen abajo los ingresos de tanto de la... de toda la empresa, de tanto el personal como de los dueños y de todo, o sea, nos afecta increíble. Varios de estos comerciantes insisten en que, como van a estar obligados a cerrar las puertas de sus locales, la venta por internet no es lo mismo. Como dicen que, venden aproximadamente un 10% de lo que podrían comercializar de la manera habitual. Así es que, sin duda, que es un tema que les preocupa. Sin embargo, las autoridades han señalado que no les ha quedado otra alternativa que tomar estas medidas, porque solamente ayer se hablaba de más de 6.000 contagios. Nosotros dijeron las autoridades que había sido el peor día en casi nueve meses. Había un récord también de personas fallecidas y es por eso que se ha tomado esta determinación de la cuarentena. Nosotros conversamos al respecto con la doctora Francisca Crispi. Ella es la presidenta del Colegio Médico de Santiago y no cree que estas cuarentenas por comunas, según su opinión, sean buenas o traigan buenos resultados a la situación que estamos viviendo. Escuchemos lo que nos dijo. Por lo que creemos que con este plan paso a paso es muy difícil poder pronosticar si es que este va a tener resultados o no. Por eso, como Colegio Médico, hemos hecho un llamado al gobierno a que podamos replantear este paso a paso para que podamos tener un paso a paso que sea coherente a la ciudadanía. Las personas que están en fase 2 no pueden salir de sus casas los fines de semana y al mismo tiempo los malls tenemos el costal enacente con un aforo de 3.600 personas. Por lo que creo que esas medidas son contradictorias en términos de que se permiten actividades que son de alto riesgo sanitario, al mismo tiempo que no se permiten actividades de menor riesgo, como poder salir el fin de semana en la tarde a hacer deporte de manera personal. Bueno, habrá que ver lo que pasa, Vivi, en los próximos días, saber si habrá nuevos anuncios mañana o tal vez ya la próxima semana, el día lunes. Es el día habitual donde el ministro París entrega las explicaciones en el caso de que haya que decretar más comunas con cuarentena. Nosotros cerramos con esta imagen en vivo de la comuna de San Miguel, con esta fiscalización que está realizando carabineros en el paradero 6 de Gran Avenida, solicitando, como decíamos al comienzo, toda la documentación y los permisos necesarios para poder transitar en esta comuna que desde ayer está en cuarentena total. Sí, y esperamos que estas medidas que son extremas, que son difíciles, lo sabemos, sobre todo por algunos gremios, el comercio, la gastronomía, tengan efecto porque nuevamente tenemos hoy cifras muy complicadas sobre los 6.000 casos, así que vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla sobre todo este fin de semana. Muchísimas gracias, Carola. Bueno, Osorno suspendió su vacunación y el municipio dice que esto es por falta de stock. Sin embargo, el ministro de Salud respondió planteando que esto no es verdad y que están las dosis disponibles. De hecho, dijo que el stock es de 864 y se habían enviado 230 más. Consuelo Aguilera nos va a contar de esto, pero además de toda la controversia en torno al pasaporte sanitario. Consuelo. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, hay varios temas relacionados con salud. Para comentar, quizás partir por lo más relevante de esta jornada que tiene relación con el reporte que dieron las autoridades respecto a la situación sanitaria. 6.604 nuevos casos se registraron en las últimas 24 horas, es decir, es el segundo día consecutivo con más de 6.000 casos, algo que está siendo monitoreado sin duda por las autoridades. También en las últimas 24 horas se registraron 99 fallecidos y actualmente son 36.433 los casos activos que hay en nuestro país. Cifras preocupantes que también han sido catalogadas así por la autoridad sanitaria. Nosotros hoy día estuvimos justamente con el ministro de Salud, Enrique París, conversando sobre esto, también sobre la alerta que ha provocado la alta ocupación de camas críticas, pero también sobre esta polémica que se generó por este tuit que fue publicado justamente por el área municipal de Osorno, donde señalaban que se había suspendido la vacunación desde hoy hasta el lunes por falta de stock de vacunas, tanto Pfizer como Sinovac. ¿Qué fue lo que dijo el ministro respecto a esto? Descartó esta situación, dijo que no es así, que tienen stock de vacuna, aunque de todas formas reenviaron un refuerzo adicional para evitar este tipo de problemas. Pasemos a escuchar lo que nos dijo. El stock de Osorno hoy día en la mañana era de 864 dosis de vacuna Sinovac. Además, se le ofrecieron 230 dosis más de vacuna Sinovac desde la Seremia. Y además, el camión con dosis de vacunas suficientes, más que suficientes, llegaba a las 9 y cuarto de la mañana a Osorno, así que ya tienen que estar descargadas esas vacunas. Yo insto a este señor, que es la segunda vez que da la misma información de que no tiene vacuna, a que o corrija esa información o, digamos, aclare a la población de Osorno por qué no quiere vacunar. Llamado a la tranquilidad entonces y también a la responsabilidad por parte de las autoridades al momento de informar sobre este proceso de vacunación que hacía el ministro de Salud, Enrique París, descartó además que exista quiebre de stock en cualquier región del país y de todas formas dijo que están monitoreando esto y enviando constantemente dosis a las distintas regiones para evitar justamente este tipo de comentarios, que lo que decía el ministro no hace más que empañar lo exitoso que ha sido el proceso de vacunación. Respecto a otros de los temas que pudimos conversar con el ministro, tiene relación con la ocupación de camas críticas, hay mucha preocupación al respecto, ya está en torno al 95% a nivel nacional. ¿Qué fue lo que anunció de cierta forma el ministro durante esta jornada? Es que están además evaluando, contratar personal médico. ¿Quiénes serían? Serían personal médico que ya esté en etapa de jubilación, que esté además disponible justamente para ayudar en este proceso de reconversión de camas y también para brindar distintas atenciones médicas, considerando la alta cifra también de ausentismo laboral que se conoció durante esta semana, en torno a un 28% aproximadamente, entre un 15 y un 28% para ser exactos. Lo otro que también dijo es que están analizando convenios con distintas universidades para que estudiantes en práctica también se sumen al combate contra la pandemia. En ese sentido ya recibieron una carta, por ejemplo, de la Universidad de los Andes que se puso a disposición de sus alumnos del área de la salud, justamente para que puedan trabajar en los distintos servicios de salud. Escuchemos parte de lo que pudo decir el ministro respecto a esto. Hemos continuado con las conversaciones, con las clínicas, con los hospitales universitarios y con los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas y Carabineros para aumentar el número de camas. Nosotros hemos pensado que vamos a poder aumentar el número de camas durante esta semana. Un 30% de camas todavía están ocupadas con pacientes quirúrgicos, con pacientes que fueron operados de tumores, en fin, y esperamos que a medida que ellos se vayan recuperando, también tener esas camas disponibles para los pacientes COVID. Importante lo último que decía el ministro, ya que señaló y aseguró que, claro, hay mayor ocupación que lo que hubo el año pasado en la peor parte de la pandemia. Esta ocupación de camas críticas está a un nivel aún superior, pero la diferencia es que justamente el 70% de estos pacientes son pacientes COVID y el 30% restante son pacientes que están internados en unidades de pacientes críticos por otras patologías. Parte de ellos también se justifica por que cuando los niveles de contagio lograron controlarse de cierta forma, se autorizaron algunas cirugías y es por eso que también algunos de esos pacientes continúan internados en estas unidades y que se ha provocado quizás este colapso que ya se habla en las camas críticas. Sí se está acelerando el proceso de reconversión de camas, ya lo decía hace unos días el subsecretario de redes asistenciales, además de las que ya le habían solicitado los distintos centros de salud, tanto público como privado, se van a sumar 200 nuevas camas para poder hacer frente a esta alza de contagio. Ya lo decíamos, segundo día consecutivo con más de 6.000 casos nuevos, por lo tanto la situación, ya lo decía también el ministro, es bastante preocupante y es por eso que también han reforzado los esfuerzos en este proceso de reconversión de camas. Las mismas clínicas y los mismos hospitales también han tenido que tomar medidas al respecto, de hecho estuvimos conversando con el encargado justamente de este proceso de la clínica alemana, él nos señalaba también que han tenido que hacer distintos movimientos para poder ir acomodando a estos pacientes y para brindarles de todas formas la atención que ellos necesitan. Pasemos a escuchar parte de lo que nos dijo. Hay mayor presión, eso sí, eso lo hemos notado. Ahora, nosotros tenemos un sistema de gestión de camas críticas, de camas de toda la clínica, que es muy móvil y reacciona bastante rápido. Sin embargo, claramente, camas que se ocupan, camas que ocupan un paciente que está en urgencia, viene llegando. En estos momentos, cada día amanece un paciente que se va a recibir su urgencia, entonces nosotros tenemos que tratar de mover a nuestros pacientes que han salido hace pocas horas respirador y subir al paciente que está en urgencia, gravedad, que requiere un tratamiento intensivo intermedio. Durante esta jornada, el ministro de Salud además se reunió con el embajador de China en Chile en una reunión que se extendió por alrededor de una hora, donde abordaron distintas temáticas. Por supuesto, el avance en el proceso de vacunación, que ha sido además clave justamente la relación y el intercambio que ha habido entre el gobierno chino y el gobierno chileno. El ministro aprovechó la ocasión para valorar eso. Pero también, uno de los temas que se abordó durante esta reunión fue la posibilidad de instaurar un pasaporte verde. Ya lo veíamos el día de ayer, que la Unión Europea justamente autorizó o aprobó la idea de este pasaporte verde, que sería un documento que acredite que las personas han sido vacunadas y que les permitiría realizar algunas actividades como, por ejemplo, viajar justamente entre los países que también tengan esta iniciativa. Lo que sí, según lo que aprobó la Comisión Europea, no estaría incluido en esto las vacunas de China. Y eso ha provocado cierta molestia de algunas autoridades, incluso el ministro de Salud de nuestro país, que señaló que no se podía discriminar estas vacunas porque han demostrado su eficiencia y su eficacia y han sido estudiadas por distintos centros de estudios que justamente avalan este proceso. Por lo tanto, también hacía un llamado a la OMS a que sea este el organismo que establezca cuáles son los lineamientos que deben regir para poder aplicar este denominado pasaporte verde, que ya se está discutiendo en varios países. Dijo que una vez que la Organización Mundial de la Salud se pronuncie, eventualmente se podría también analizar la posibilidad de instaurar este pasaporte para los chilenos que ya han recibido las dos dosis de la vacuna. Pasemos a escuchar lo que nos dijo el ministro. Llamar más bien a la Concordia y el presidente Piñera lo ha dicho en las reuniones de ProSur y en las reuniones que hemos tenido con los ministros de Salud de Latinoamérica y del Caribe, de que aquí no puede haber una discusión, que la vacuna china es mejor, que la vacuna europea es mejor y la OMS tiene que tomar una actitud más proactiva y una norma general que diga, bueno, las vacunas que... ...llamar más bien a la Concordia y el presidente Piñera lo ha dicho en las reuniones de ProSur y en las reuniones que hemos tenido... En ese sentido, según lo que también señalaba el propio embajador de China, él también hacía este llamado a incorporar las vacunas Sinovac en, por ejemplo, este pasaporte sanitario, porque han demostrado su eficacia, decía que es muy importante en esta materia trabajar como bloque, es decir, a nivel mundial para así poder combatir la pandemia. Habrá que esperar entonces para ver si hay o no un pronunciamiento de la OMS al respecto para ver si finalmente se instala acá en nuestro país este pasaporte verde. Sí, siempre ha generado discusión y controversia el uso o no de un pasaporte sanitario. Muchísimas gracias, que estés muy bien, Consuelo. Vamos a revisar precisamente las cifras del día de hoy. Hoy les decía, no fueron para nada alentadoras, se registra la tercera peor cifra en lo que va de la pandemia con estos 6.604 nuevos contagios, una positividad de más que llega a 8,84. Si nos vamos al desglose, estamos hablando que solamente esta cifra había sido más alta el pasado 14 y 16 de junio con 6.900 y 6.700 respectivamente. Además también de esto, el número de casos activos totales, es decir, considerando los confirmados y los probables, estamos en una cifra récord de 47.923. Esto en el fondo lo que dice es que la circulación del virus es alta en este momento. Además también en este caso se registraron activos, una cifra que es un récord desde el 22 de junio. 99 personas fallecidas en las últimas 24 horas y estamos hablando también de una cifra que ya alcanza las 22.800, quiero decir, 0.87 muertes por COVID-19. Otro número al que hay que ponerle mucha atención es la cantidad de personas hospitalizadas. En las UCI hay 2.193, 41 más que el día anterior. Bueno, a pesar de este complejo panorama en torno a las cifras, a la situación de la pandemia, hay personas que insisten en las reuniones, en los encuentros. Esto ocurrió en la comuna de Las Condes, terminó esto con personas detenidas. Vamos a conocer los detalles, tenemos ya contacto con Max Frick, que nos va a contar. Max. Hola, Vivi, muy buenas tardes. Sí, 12 personas detenidas en la comuna de Las Condes por esta fiesta que se realizaba al interior de un departamento en el piso 11 de calle La Gloria número 47. Hasta ahí llegó personal de seguridad municipal y también carabineros debido a denuncias de vecinos que durante varios minutos comenzaron a llamar por ruidos molestos al interior de este lugar. Y claro, llega rápidamente hasta este lugar seguridad ciudadano y también carabineros y se encuentran con esta fiesta al interior de este departamento. Esto se había iniciado como una reunión entre amigos en el quincho del edificio, pero claro, al ser las 22 horas bajaron al departamento y comenzaron esta fiesta que tenía a todos los vecinos muy molestos. Y claro, evidentemente también no respetando ninguna norma sanitaria, distanciamiento social, uso de mascarillas, nada de eso. Esto probablemente incluso compartían los mismos vasos al interior de esta fiesta. Lo cierto es que cuando llegó carabineros, varios de los sujetos que estaban al interior de este departamento intentaron huir de la acción de carabineros, uno incluso arriesgando su propia vida, traspasando desde el departamento que él estaba al de un vecino. Fue de hecho el mismo residente de este edificio que le dijo a carabineros que una de estas personas intentó pasarse por el balcón hacia su departamento en un piso 11, lo que parece una acción absolutamente descabellada porque de haberse caído probablemente no lo estaría contando. De estos 12 detenidos, solo uno va a pasar a control de detención, que es el dueño del departamento en calidad de organizador de esta fiesta. Vamos a escuchar un pequeño ambiente que se registró precisamente cuando estas personas trataban de escapar del accionar policial de carabineros. ¿Por qué te está acabando? Ven, 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 hay uno que se está acabando, está arrancando para allá. Oye, por eso que no tenemos tan identidad con él, y le ha sido presente a la fiesta. ¿Y el peor es para usted? Si usted está capaz, pues así, damos cuenta la fiesta, y después hay una orden de arresto en su sitio. Así decirte. Lo más burdo de todo hoy fue incluso la explicación que dieron a estas personas a carabineros, que eran personas en tránsito desde las regiones de Valparaíso y Serena, una respuesta que era absolutamente mentira, porque todos sabían que estaban al interior de este departamento en una fiesta, un carrete, como se le denomina vulgarmente. Así que finalmente todos fueron detenidos y previa comprobación de que no tenían infracciones anteriores al Código Sanitario, se les dejó en libertad de excepción, ya lo decíamos, del dueño del departamento, que va a ser controlada su detención en horas de la tarde en el centro de justicia. Vamos a escuchar lo que dijo Carabineros con respecto a la detención de estas 12 personas en la comuna de Las Condes. El personal de Carabineros acompañado con personal municipal y también Ceremia y Salud se constituyen en este lugar, constatando que al interior de un domicilio existía música de alto volumen y a su vez también se pudo contactar que habían 12 personas en su interior, los cuales estaban compartiendo, superando en este caso el aforo máximo permitido en la comuna, motivo por el cual se procede a la detención de estas personas y se coloca a disposición también de la fiscalía entregando todos los antecedentes relevantes para dar cuenta del hecho. Bueno, hay que recordar también que las multas que cursa la Ceremia y Salud son bastante altas, van entre los 500 mil pesos y pueden llegar hasta los 50 millones de pesos de ser personas reincidentes en este tipo de infracciones a estas normas sanitarias que se han establecido luego de esta pandemia de COVID-19 y claro, evidentemente ellos también de cierta manera habían salido en alguna oportunidad, por lo tanto también habían infringido el toque de queda. Muy molestos los vecinos llaman, hacen la denuncia y se produce esta fiscalización. Vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades, tanto comunales, el alcalde de las Condes y también el intendente metropolitano. Como siempre llegamos a esta situación por reclamos de ruidos molestos de los vecinos, fueron varios reclamos, había una celebración en la azotea del edificio, pero luego nos informamos que habían bajado a un departamento y al entrar obviamente se produjo discusiones, no querían ser fiscalizados, pero finalmente había personas debajo de la cama, en el baño, otros trataron de escapar por el pasillo, uno trató de pasarse a la terraza del vecino del lado, hubo mal comportamiento por parte de ellos en el momento de la fiscalización, así que son 12 detenidos y el dueño de casa tenía más antecedentes anteriores. Bueno, efectivamente anoche hubo una fiesta clandestina, hay 12 detenidos, 8 hombres y 4 mujeres. Agradecer, porque una vez más, gracias a la denuncia de los vecinos, pudimos tomar conocimiento de este hecho irregular y por eso motivar a las personas que conozcan, que sepan de una actividad social irregular, ya sea fiesta o una aglomeración de personas, que hagan la denuncia, porque nos ayudan mucho en poder fiscalizar más selectivamente este tipo de actividades. Bueno, de hecho los residentes de esta calle La Gloria en Las Condes, cuando pudimos conversar con ellos durante la mañana, estaban muy molestos porque nos decían que las fiestas no son solamente de la madrugada de este viernes, sino que son de todos los días en todos los edificios, no solamente en ese edificio. Así que piden también ellos que cuando llaman a las autoridades haya fiscalización efectiva, como ocurrió en este caso, en donde 12 personas fueron detenidas. Vamos a escuchar a estos vecinos que nos contaban que hay mucha irresponsabilidad en este sector, sobre todo de parte de personas jóvenes. Parece ya de demente, realmente hay una falla mental, no sé, no puedo entenderlo. Con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se ha hecho el réclame, con todas las medidas sanitarias que hay que tomar, que están claras, repetidas, hasta el cansancio, y no puedan entender. Yo digo, ¿dónde están los padres? Porque yo me imagino que hay gente joven. Fue terrible, es una cosa espantosa todos los días, grandes fiestas clandestinas. ¿Cómo empezó el tema? Tipo una y media. ¿Y la música muy fuerte? Sí, sí, sí. ¿Usted la escuchaba desde su departamento? Sí, yo vivo en la esquina. Ese es molesto. Yo había estado como 15 días acá. ¿Se sentía muy fuerte la música? Se sentía fuerte, se siente fuerte. Bueno, Vivi, vamos a ver qué pasa con esta única persona que va a ser controlada su detención por infringir estas normas sanitarias. Los demás fueron dejados en libertad en la comisaría previo comprobación de su RUT y su domicilio. Pero sigue habiendo un llamado a las personas a la responsabilidad, sobre todo en un periodo en el cual los contagios y lamentablemente también los fallecimientos por COVID están aumentando. Sí, lo decíamos, la circulación del virus es la más alta por la cantidad de casos activos. Así que hay que insistir en el autocuidado y la responsabilidad. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Max. Bueno, y también hay preocupación por el aumento del comercio ambulante en las calles, pero en específico a las salidas del metro. Es la imagen que estamos viendo en este momento. Esto ocurre en la cisterna, como una que además también entra en la cuarentena el fin de semana. Abelino Martínez nos va a contar. Abelino. Hola, buenas tardes, Viviana. Buenas tardes a todos en sus casas. Y no solo ocurre en los ingresos y salidas del metro, también al interior. En los pasillos de la intermodal, en la cisterna, la verdad es que la situación es sorprendente. Y en todo caso se ha repetido durante toda la pandemia. Gran cantidad de personas que colocan paños en el lugar y simplemente impiden el paso de los usuarios del metro, dado que ellos están realizando comercio ambulante al interior, perdón, de la estación. Nosotros hemos reporteado este tema en varias oportunidades en nuestros casanoticias. Nuevamente nos hicieron saber que estos individuos continúan al interior de las estaciones. Y lo más preocupante de todo, nos decían en nuestros casanoticias, es que algunos de ellos no ocupan ningún tipo de medida sanitaria. Y además generan aglomeraciones en los pasillos, por lo que no es de extrañar que la cisterna junto a San Ramón y Santiago, entre las grandes comunas de la capital, ingresen a cuarentena, dado que hay situaciones como estas que finalmente hacen aumentar los contagios día a día. Nosotros estuvimos conversando con varios de los usuarios de metro. Ellos nos decían que intentan evitar muchas veces comprar en el comercio ambulante. Otros también consideran que algunas de estas personas necesitan estar allí trabajando, dado el contexto de crisis económica en que también nos encontramos. Bueno, tenemos declaraciones de los usuarios de metro, específicamente de la línea 2 y de la intermodal La Cisterna. Escuchemos lo que nos decían. Lamentablemente las circunstancias están provocando eso, porque si la gente no puede trabajar, no tiene cómo alimentar a la familia. Rayo terrible. Hay muchos comerciantes, está lleno, no es ahora de hace tiempo que están. Anda mucha gente ahí en el metro. Vamos a ver si baja un poco, porque ahora parece como va mañana en cuarentena, salieron todos hoy día a comprar, porque hay fila en todos lados. No dejan caminar, se forman los tacos y también se aprovechan de deliquir. El contacto dentro es mucho ahí. Está lleno. No dejan pasar por los pasillos. Estas aglomeraciones no solo favorecen el contagio, ya lo hemos visto en otras oportunidades, también favorecen a los carteristas que andan ahí, por supuesto, pendientes de cualquier distracción para poder atacar a los usuarios de metro, sobre todo los ingresos y las salidas, y ahora lamentablemente también los pasillos de ingreso hacia la estación en el interior, porque la verdad es que es gran la cantidad de personas que está realizando comercio ambulante, por lo menos al interior de la estación intermodal La Cisterna. Carabineros y personal de metro han realizado varias fiscalizaciones, intentan de alguna manera evitar que estas personas ingresen, sin embargo son tantos que finalmente es imposible mantener un carabinero pendiente todo el día en la estación, y finalmente los guardias del metro también hacen vista gorda, de lo contrario nos decían en varias oportunidades han sufrido agresiones por parte de estos individuos. Conversamos con algunos comerciantes ambulantes que prefieren apostarse en las afueras de las estaciones, conversar con los que están adentro es prácticamente imposible, ya que lo primero que hacen es lanzar garabatos cuando ven nuestras cámaras. Los que estaban afuera quisieron conversar con nosotros, nos explican que en la mayoría de los casos son personas que necesitan trabajar, se encuentran muchos de ellos desempleados, y por lo mismo deciden colocarse además en las afueras de las estaciones de metro para no impedir básicamente el acceso, no generar aglomeraciones, y que además esto finalmente no termine en fiscalizaciones, que los terminan sacando a ellos del lugar, y además también quitándoles los productos que venden. Escuchemos lo que nos comentaban algunos ambulantes. Sí, pero es que, ¿qué le puede hacer si no dea el pega? Pues la gente está escasa, hay poco trabajo, y la gente tiene que trabajar en algo, hay que hacerle a lo que se pueda, y no hay osa, sí, pues sí, esa es la verdad, sí, pero por eso hay que cuidarse, no queda osa, cada uno se cuida como puede, algunos más o que otros, pero los cuidamos todos. El problema es que las aglomeraciones que se hacen dentro del metro, ahí es más lo complicado, esa es la idea, pues no molestar al público para que fluya y puedan caminar tranquilos en la calle. ¿Por eso prefieres ponerse afuera? Sí, sí. ¿Más tranquilo? Sí, porque lo que pasa es más amplio, o sea, abajo igual se puede, pero yo trabajo acá donde hay aire, circula. ¿Para evitar el contagio? Obviamente, porque cuidarse igual. Conversamos además con personal de la Municipalidad de La Cisterna, ellos nos señalaban que es Carabineros el que está a cargo de fiscalizar este tipo de situaciones y evitar que estos individuos ingresen al metro. Ellos también han colaborado con personal municipal para precisamente sacar a estas personas de allí y así no generar más aglomeraciones al interior del transporte público, que todos sabemos también ha sido un catalizador dentro de esta pandemia. Metro nos envió una declaración en la que señalan que los espectáculos públicos y la comercialización informal de productos al interior de trenes y estaciones son actividades no permitidas en la red de Metro. Por ese motivo, sus equipos de seguridad se coordinan con Carabineros, como les señalaba yo, para realizar controles que apuntan a regular esta actividad no permitida y adicionalmente junto a la Autoridad Sanitaria y PDI, también se fiscaliza el uso obligatorio de la mascarilla al interior del metro. Señalan además que es importante destacar que Metro es un servicio que lo construimos entre todos. Por ese motivo, el llamado de la empresa es a que los pasajeros no apoyen este tipo de actividades, por ejemplo, comprando a los comerciantes ambulantes. Nosotros tenemos también declaraciones de la jefa de seguridad de la comuna de La Cisterna. Esto fue lo que nos señaló. Nosotros hemos tomado la medida, ya de acuerdo a las facultades que nosotros tenemos, tiene que ser siempre con colaboración de Carabineros, y así lo hemos hecho. Se han realizado los decomisos, y lo que nos dice nuestra realidad es que finalmente aquí hay mafia. Uno decomisa, Carabineros se llevan detenidos, las personas que realicen el comercio ilegal, pero uno a los dos días o a las horas va nuevamente a fiscalizar y está nuevamente instalado, porque aquí hay mafias que proveen mayoritariamente, lamentablemente extranjeros, ya hacen abuso de la necesidad que ellos tienen y los toman y los instalan con estos carros, y que, claro, son un problema no solamente de circulación para los vecinos, sino que, como dices tú, de sanidad y de salud pública en este minuto. Además de todo lo que les hemos señalado, el comercio ambulante también supone una competencia desleal para los comerciantes que se encuentran al interior de la intermodal La Cisterna. Muchos de ellos no son grandes empresas, son pequeños comercios. También en los alrededores, a todos ellos se les ha exigido tener varios protocolos para poder atender a las personas a foros máximos. Sin embargo, ellos ven que a solo metros hay comerciantes ambulantes que están sin mascarillas, sin alcohol gel, comercializando sus productos y además también ofreciéndoselas a la gente para que, por ejemplo, las vean, los pruebes, lo que produce que finalmente pueda haber un contagio. Eso es lo que nos señalaba el encargado, el jefe de infectología clínica Dávila. Los médicos son los más preocupados con este tipo de situaciones porque finalmente las personas contagiadas allá van a parar y ellos están sobrecargados con trabajo, nos han señalado, sobre todo en los últimos meses. Escuchemos lo que nos señalaba el jefe de infectología de la clínica Dávila. Esto en relación a lo que le toca a las personas, pero además, esto no es solo una responsabilidad de los ciudadanos, sino que también es la autoridad sanitaria la que está llamada a fiscalizar fiscalizar en forma adecuada y en forma muy estricta que estas medidas las personas las cumplan. Porque si no, como ya decía, vamos a seguir teniendo un aumento de casos, lo que va a agravar más aún la situación en la que nos encontramos actualmente. Viviana, por último, contarles que desde la Municipalidad de La Cisterna, como también de Metro, indicaron que, como mañana a las 5 de la mañana, esa comuna ingresa a cuarentena, la fiscalización va a ser bastante fuerte al interior de las estaciones que atraviesan esa comuna. Así es que el llamado es a que la gente también no se exponga comprando en este comercio ambulante, se expone no solo a multas, sino que también finalmente a poder sufrir un contagio, por ejemplo. Sí, claro. Acá hay varios temas que convergen, el riesgo sanitario, otros que efectivamente no tienen otra alternativa que ejercer el comercio ambulante, pero también las denuncias de mafias que estarían detrás de esta instalación, e instalación, podríamos decir, que es ocupar estos espacios para poder ejercer el comercio ambulante. Gracias por el contacto. Buenas tardes. Bueno, con la amenaza de un arma de fuego en su cabeza, un médico fue víctima del robo de su auto bajo el método del portonazo. Esto ocurre en la comuna de Ñuñoa. Habría sido intimidado por ocho personas que participaron de este hecho. Marcos Brillana nos va a contar de esta nueva situación que se vive en la región metropolitana, un nuevo portonazo. Claro, un nuevo episodio de portonazo se generó durante la jornada de ayer, en la noche, en la comuna de Ñuñoa, tal como tú lo destacabas, serían ocho personas quienes llegaron para poder intimidar a un neurocirujano, específicamente en la calle Francisco Solano, en la comuna de Ñuñoa. Esta persona, este médico cirujano, estaba estacionando su vehículo para poder ingresar hasta su inmueble. Y es ahí donde, por supuesto, llegan estos ocho delincuentes pregunidos, por supuesto, con diferentes armas, armas de fuego y también armas blancas para poder intimidar a este médico quien ya regresaba simplemente hasta su casa. Fue ahí en ese minuto donde llegan estas personas y el médico simplemente debe entregar, sin poder hacer mucho, entregar su vehículo, pero lo que más lamenta son los objetos materiales, porque él contaba con un computador que él indicaba durante la jornada de ayer en la noche. Eran 20 años de investigación, 20 años también material que él también practicaba clases en la Universidad de Chile y también tenía ciertos trabajos que estaba realizando también para el hospital clínico de la misma facultad de medicina de la Universidad de Chile. Es por eso que también es algo que llama bastante la atención el hecho de que estas personas son ocho personas delincuentes quienes actúan rápidamente e intimidan a este neurocirujano. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones de la víctima. Tenía el auto estacionado afuera del portón y salí de la casa para entrarlo, para estacionarlo adentro. Y en ese momento estaba subiendo mal auto y desde el frente, desde dos, creo que eran dos vehículos, se bajaron entre seis a ocho personas con mascarilla y se abalanzaron el auto sobre mí y me hicieron bajarme del auto y me pusieron una pistola en la cabeza y se llevaron el automóvil con dirección desconocida. Claro, escuchábamos las declaraciones de este neurocirujano en la comuna de Ñuñoa durante la jornada del día de ayer. Él destacaba, eran dos vehículos en donde quizás andaban cuatro delincuentes en cada uno y llegan de forma bastante violenta a realizar, por supuesto, este robo con intimidación, este llamado portonazo o abordazo también de este médico que estaba a punto de ingresar hasta su casa y se ve intimidado, por supuesto, por todas estas personas. Por instrucción del fiscal de turno, está a cargo la policía de investigaciones con respecto a esta misma situación para investigar dónde estarían, por supuesto, esta banda de delincuentes que intimidan rápidamente a este neurocirujano en la comuna de Ñuñoa y son bastante violentos. Estamos hablando de ocho personas quienes premonidos con armas de fuego y armas blancas intimidan rápidamente a este neurocirujano. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones, por supuesto, de la PDI quienes adoptaron el procedimiento. El afectado se disponía a ingresar su vehículo particular a su domicilio fue interceptado por dos vehículos, de los cuales descendieron alrededor de ocho sujetos desconocidos premonidos con armas de fuego, con las cuales la intimidaron y obligaron a descender para finalmente huir los vehículos en dirección desconocida. A la hora se están realizando diligencias investigativas con la finalidad de establecer los vehículos participantes y los autores del ilícito. Claro, bastante violenta la situación que se generó durante la jornada del día de ayer a eso de las nueve de la noche, pero en la misma hora, pero en una comuna totalmente diferente, en la comuna de Puente Alto, una familia sufrió también un violento robo. Esto no fue un portonazo, sino que también fue un robo con intimidación al interior de su propia casa. Fue bastante violento, pero también fue cosa de minuto. Se demoraron alrededor de diez minutos cerca de tres delincuentes en ingresar a esta vivienda de la comuna de Puente Alto, amenazar a la dueña de casa, quien estaba con sus dos hijos, uno de dos años y uno de doce años. Una situación bastante compleja la que tuvo que vivir esta persona, esta mujer quien estaba sola a la espera de la llegada también de su marido, quien había salido hace solamente instantes a comprar a un almacén que estaba muy cercano a su domicilio. Es ahí donde estas personas ingresan saltando la reja para poder intimidar rápidamente a estas personas. La misma víctima conversó durante esta mañana con nosotros y nos comentaba esta situación. Quienes la amarraron, la subieron al segundo piso y la amenazaron con una cuchilla bastante grande, tipo carnicero. Entonces, imagínese usted todo el momento angustioso que tuvo que vivir esta familia ahí en la comuna de Puente Alto. Al llegar, por supuesto, el marido de esta mujer se da cuenta que el portón estaba abierto y incluso habían vecinos afuera para poder auxiliar a esta mujer que estaba totalmente desesperada. Una situación bastante compleja la que tuvo que vivir durante la jornada de ayer en la tarde noche a eso de las 9 de la noche quienes ingresan rápidamente estos delincuentes saltan el cierre perimetral y comienzan a amenazar rápidamente a ella y también a sus hijos. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de la víctima que durante esta jornada nos dio esas palabras. Y siento un golpe en la ventana y me doy vuelta y tengo un tipo con un cuchillo detrás mío dentro de mi casa. O sea, a las 8 y media de la tarde entraron dos más subieron al segundo piso uno donde estaba mi hijo de 12 años mi otro hijo estaba durmiendo de dos años estaba durmiendo en la habitación lo único que les pedía es poder tener contacto con mis hijos para que no le hicieran nada ya me da lo mismo que se llevaran las cosas pero poder tenerlos conmigo para protegerlos dentro de lo que podía entonces se llevaron todo lo que pudieron y ya después cuando me dejaron estar con mi hijo me ayudaron en el segundo piso nos amarraron para poder arrancar y lo único que pedían que no no hicieran nada no gritaran ni nada tres individuos tres individuos vía escalamiento ingresaron a este inmueble procediendo a intimidar con un arma blanca a la víctima y junto a sus dos hijos menores de edad sustrayendo distintas especies en una válvula de 2 a 3 millones de pesos afortunadamente las víctimas no mantienen lesiones estas fueron manetadas con cables de teléfono y cables de mouse los individuos portaban con rostro cubierto el personal de OCDE y el abogado se encuentran afectando las prises correspondientes para determinar el modo operandi cómo llegaron estos individuos a este lugar y en qué vehículos se movilizaban claro escuchábamos las declaraciones de carabineros y también por supuesto las declaraciones de las víctimas que simplemente piden mayor justicia mayor seguridad en este mismo sector ya sea en la comuna de Ñuñoa en el primer tema que les comentábamos y también ya en este segundo tema en la comuna de Puente Alto un portonazo y también un robo con intimidación en el interior de una vivienda en Puente Alto algo que por supuesto las víctimas siguen completamente asustadas claro lamentable que estos hechos se repiten día a día muchas gracias Marcos que estén muy bien bueno y como una decisión arbitraria e ilegal así calificó la corte de apelaciones el actuar de funcionarios de un CESFAM esto es la comuna de Talagante porque no entregaron una respuesta a una persona que pidió la realización de un aborto tras quedar embarazada por usar anticonceptivos defectuosos es muy importante que las mujeres sepan que esto es un derecho la corte sienta un precedente para establecer que esta tensión debe ser rápida y debe ser eficaz ha sido importante es la resolución de la corte de apelaciones de San Miguel de acoger el recurso de protección a favor de una mujer embarazada que solicitó la interrupción del embarazo por una de las tres causales al CESFAM donde se atendía en la comuna de Talagante el pasado diciembre es una mujer que se encuentra bastante lábil emocionalmente principalmente por la afectación a su proyecto de vida porque ella había postergado su maternidad por distintas razones y en definitiva esta ingesta de anticonceptivos defectuosos provoca este embarazo no deseado y ella solicita directamente la interrupción al centro de atención primaria y este no da respuesta la mujer de más de 30 años ya tiene un hijo en edad adolescente y había decidido no volver a embarazarse sin embargo las cosas cambiaron en noviembre pasado y a pesar de estar tomando el anticonceptivo Anulet CD quedó embarazada el medicamento de la parte de un lote de anticonceptivos defectuosos que en septiembre del año 2020 el Instituto de Salud Pública ordenó retirar más de 100 chilenas quedaron embarazadas por culpa de esta negligencia un bebé es una responsabilidad demasiado grande que tú no querías tener que te planificaste para no tenerlo exacto siempre súper responsable con mi anticonceptivo me hubiera gustado ser mamá pero más adelante no aún la negativa del Centro de Salud Familiar Alberto Allende Jones es apuntada como una barrera de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por la Corporación Miles quienes aseguran además que situaciones similares se dan también en muchos otros casos de esta índole nosotras hicimos la solicitud en diciembre del año 2020 sin embargo la respuesta la respuesta que ellos debían darnos era el 13 de enero no hubo respuesta insistentemente hicimos que varias solicitudes más no respondieron la mujer en cuestión habría solicitado la interrupción de su embarazo cuando tenía ocho semanas actualmente tiene más de 20 desde el Centro de Salud a través de un comunicado informaron que en relación a la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel esta institución seguirá las instrucciones emanadas en los plazos requeridos en fallo unánime la Corte ordena que el CESFAM evalúe médicamente la solicitud de aborto de la mujer estipulando un plazo de cinco días para que el Centro de Salud se contacte con la embarazada la región de Valparaíso porque Carlos Jaucota nos va a contar de 46 personas que fueron detenidas sorprendidas participando de carreras clandestinas esto ocurre en el barrio industrial de Concon y las denuncias es que esto es algo constante en pleno toque de queda Carlos tú nos cuentas hola como estás muy buenas tardes tú lo decías algo constante que se va moviendo desde el barrio industrial de Concon también el troncal sur en Viña del Mar también en el camino Lorozco que une Villa Alemana con Quilpue son estas carreras clandestinas que la verdad todos los vecinos conocen de ellas y el día de ayer uno de ellos realizó una denuncia porque se estaban realizando en el sector de la avenida industrial en el sector industrial de Concon donde está cerca de las embotelladoras de las industrias ahí en el sector de Colmo y eran cerca de 25 automóviles los que estaban en ese lugar llegó carabineros con personal de la armada y fiscalizadores de la autoridad sanitaria para detener esta actividad obviamente ilegal en pleno toque de queda que reunía a gran cantidad de personas finalmente fueron 46 las personas que fueron apercibidas por carabineros detenidas y también que se les va a cursar un sumario sanitario por realizar esta actividad primero por la ilegalidad de realizar carreras clandestinas y segundo por la posibilidad de generar un brote de coronavirus sobre todo con las cifras que se manejan en la región de Valparaíso hoy conversamos con la armada que fue la encargada de realizar esta fiscalización y que también nos mencionaba que uno de sus funcionarios fue agredido por una de estas personas que fue detenida el día de ayer en Concon los invito a escuchar al contraalmirante el jefe de la defensa nacional de Valparaíso que han conversado con nosotros durante esta mañana una patrulla móvil combinada de infantes de marina carabineros de Chile y personal de la seremia de salud detectaron una actividad totalmente ilícita que se trataba de carreras clandestinas donde participaban más de 100 personas en varios automóviles quiero destacar que mientras se hacía la fiscalización y se acordonó el sector mediante ofendículos con púas hubo un vehículo que intentó escapar intentando atropellar a personal de infantería marina quienes en forma ágil y precisa hicieron uso de su armamento logrando la detención del vehículo y ya estamos interponiendo las querellas correspondientes por homicidio frustrado un gran operativo entonces el que se vivió el día de ayer en el sector de concón donde están las industrias ahí ellos aprovechan para hacer sus carreras clandestinas debido a que ahí también hay grandes rectas extensas donde hacen estos piques denominados de la vida automovilística ahí cerca de 100 personas mencionaba el jefe de la defensa nacional finalmente son 46 los detenidos y como yo les mencionaba estas carreras se van distribuyendo diferentes días en diferentes sectores de la región y de la provincia de Valparaíso y Marga Marga principalmente una de ellas el sector de concón otra de ellas el troncal sur en Viña del Mar y también lo que es el sector de la ruta al Orozco que conecta Villa Alemana y Quilpues por eso que los vecinos denunciaron esta situación rápidamente llegó personal de la armada y a través de este operativo donde incluso tuvieron que hacer uso de armamento detienen a estas 46 personas yo los quiero invitar a escuchar a la gobernadora subrogante de Valparaíso respecto a esta situación y también a otras que se vivieron durante las últimas jornadas acá en la región por ejemplo un partido de fútbol que se vivió el día de ayer en Valparaíso en plena cuarentena con resultado de 16 detenidos y también el funcionamiento ilegal de un gimnasio en el sector de Reñaca con 11 personas apercibidas y obviamente con los sumarios sanitarios respectivos los invito a escuchar lamentablemente hoy día todavía tenemos principalmente jóvenes que no han entendido que ellos ponen en riesgo su vida y la vida de las personas que viven con ellos de los adultos mayores que son factores de riesgo en este sentido ayer se realizó una denuncia existía una carrera clandestina en la comuna de Concon donde concurrió personal de la armada junto con carabineros y personal de salud se cursaron 46 sumarios y hubo incluso una persona que atentó contra la integridad de personal de la armada nosotros vamos a ser implacables en este sentido y por supuesto se van a iniciar todas las acciones legales que la ley nos permite para poder ir y sancionar a esas personas que de manera irresponsable están poniendo en riesgo la vida de la salud de ellos y también de la ciudadanía en su conjunto claro una situación bastante insólita luego de todas las advertencias que ha hecho la autoridad sanitaria sobre todo por el nivel de ocupación de Camasuzi en la región de Valparaíso que en este sector está sobre el 95% también la entrada en cuarentena ya desde mañana a las 5 de la mañana de las comunas de Viña del Mar con Conquilpue y Alemana y Nogales acá en la región de Valparaíso y es por eso que también el Ceremi de Salud emitió declaraciones respecto a esta situación a lo que podría significar este tipo de actividades por ejemplo este partido de fútbol que se realizó en cuarentena el día de ayer en Valparaíso también el funcionamiento de este gimnasio en el sector de Reñaga y finalmente estas 100 personas que fueron sorprendidas en carreras clandestinas en el sector del barrio industrial de Concon los invito a escuchar a la autoridad sanitaria de Valparaíso que también emitió declaraciones respecto a estas carreras clandestinas en Coco durante la noche ayer mientras funcionarios de la Ceremi Salud y Fuerzas Armadas se encontraban haciendo distintos controles en la comuna de Concon se recibió una denuncia de una carrera clandestina en el antiguo camino Concon Quillota al llegar a dicho sector nuestro fiscalizador en conjunto con personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros confirmaron la denuncia y procedieron a cursar 46 sumarios sanitarios por aglomeración e infracción de la normatía vigente les recordamos que en fase 2 de transición se prohíbe el funcionamiento de gimnasios casinos y eventos como autoridad sanitaria seguiremos fiscalizando y sancionando las infracciones a la normatía vigente situación entonces bastante compleja la que se vivió el día de ayer en Concon 100 personas que estaban participando de estas carreras clandestinas que yo les mencionaba todo el mundo conoce acá en el sector de Viña del Mar Valparaíso Quilpue Villa Alemana y que finalmente fueron sorprendidas realizándolas en el sector del barrio industrial y que arrojan esta totalidad de 46 detenidos y obviamente los sumarios sanitarios para estas personas por primero incumplir la norma sanitaria y luego también hacer estas carreras de forma ilegal una doble falta finalmente ya es un problema las carreras clandestinas por sí mismas y ahora en un contexto de pandemia en una región tan afectada sin duda que esperemos que no se repiten este tipo de situaciones muchísimas gracias Carlos bueno y a través de una alianza público-privada se creó un portal de búsqueda de trabajadores de la construcción y hay cerca de 126.000 puestos para ofrecer los trabajos en obra será una sección disponible en la bolsa nacional de empleos y en esta las personas podrán inscribirse en búsqueda de un puesto laboral al tener los datos de las personas las empresas pueden encontrar de manera mucho más sencilla y fácil a quienes están buscando trabajo y tienen también las características que ellos requieren de esta manera se evita que sean las personas las que tengan que recorrer las obras buscando un puesto laboral este portal tiene más de 10.000 inscritos es una colaboración entre la cámara chilena de la construcción el sense y además también la bolsa nacional de empleo hoy día a través de esta aplicación la verdad que viene a corregir esa situación es una aplicación muy amigable muy fácil pero además la gran ventaja que tiene esto es que a futuro vamos a poder capacitar a aquellos trabajadores que están que se van a ir incorporando a esta bolsa de empleo por decirlo así de acuerdo a las necesidades que hoy día la industria tiene bueno ya estamos con Eduardo Sáez sabemos que no ha sido una semana fácil pero hay una alerta temprana por probables tormentas eléctricas en la zona central bueno va a ocurrir o no hola Vivi que tal buenas tardes va para allá de hecho se están formando las nubes ya en estos momentos en gran parte de la cordillera central y la extensión de hecho es desde la región de Atacama prácticamente y aquí vamos a ocupar la imagen del satélite fíjense ahí está más o menos la región de Atacama interior cordillera que desde la madrugada ha estado generando tormentas eléctricas principalmente al interior de la provincia del la provincia del Huasco ahí al interior de alto el sector alto oh se me olvidó el nombre bueno ahí está el sector alto de la región de Coquimbo incluso al interior de la región de Coquimbo la parte del del Elqui también ahí ha tenido algunas precipitaciones en donde estas chubascos vienen ya desarrollándose la nubosidad viene avanzando de sur a norte y las nubes principales ya se observan al interior de la región de Valparaíso cordillera siempre y prontamente las vamos a ver en Santiago de hecho por un momento la capital se despejó y nuevamente ya se está cubriendo de hecho la máxima ya está casi por llegar a su tope máximo y hacia el sur tenemos simplemente sistema frontal pero es aquí la zona centro norte donde vamos a poner la atención hoy día justamente por la posibilidad de las tormentas eléctricas que vamos a tener incluso hasta la región de la Araucanía mientras yo te tengo que dar un consejo Similac 3 te invita a unirte a Master Mamá la comunidad para compartir experiencias y aprender todo sobre maternidad y crianza en los más de 100 módulos que fueron validados por expertos inscríbete en MasterMamá.com ahora los invito a que veamos lo que tenemos entonces preparado para hoy día para lo que resta de la jornada tenemos precipitaciones en Magallanes en forma débil ocasional en todo caso con rachas de viento que podrían alcanzar perfectamente los 80 kilómetros por hora cielo principalmente nuboso en la región de Aysén mientras que parcial y ocasionalmente nublado nos vamos a encontrar en la región de los lagos en sectores de Chiloé Palena podrían caer algunas gotitas en forma aislada pero ya en la Araucanía poco a poco se va a ir nublando lo mismo que en la región del Bío Bío del Ñuble en donde esperamos principalmente la cercanía de Temuco y probablemente en el Yanquí en Villarrica las precipitaciones también con tormentas eléctricas tormentas eléctricas que van a pasar por la cordillera al interior del Ñuble el Bío Bío incluso la región del Maule pero en la región de O'Higgins en la región metropolitana Valparaíso al interior de la región de Coquimbo incluso la de Atacama vamos a tener entonces tormentas eléctricas ya en la segunda mitad de la tarde nuevamente en donde va a ser una situación muy parecida a la que ocurrió el día lunes mientras que Arica y Quique Antofagasta cielo completamente despejado ya las máximas que ocurrieron allá entre los 22 y los 25 grados y las precipitaciones que también de verano se mantienen en la alta cordillera y ahora vamos a ver lo que va a suceder en la región metropolitana Vivi porque de los 11 grados que tuvimos a las 12 de la noche de ahí la temperatura estuvo parejita durante la madrugada y ya a esta altura del día estamos en 20,4 cielo entreabierto que se está empezando a nublar nuevamente nubes en la cordillera que se están formando por eso está ahí el cielo parcial y las precipitaciones las gotitas que van a caer principalmente cargadas hacia el sector precordillerano hablemos Las Condes Lobar Nechea Peñalolén La Florida San José de Maipo son las comunas que es más probable donde caigan estos chubascos al anochecer con las tormentas eléctricas principalmente en la alta cordillera y algunas gotitas podrían caer en todo caso en la noche en los valles interiores por eso está la gotita la máxima podría estar entre 21 22 grados y esto como hoy día termina el verano mañana que comienza el otoño revertimos totalmente la condición porque mañana fíjate vamos a pasar de 10 a 26 grados de parcela despejado o sea viene el calor con tuti fíjate 27 el domingo e incluso el lunes estaríamos bordeando los 30 grados o sea las estaciones están cambiadas ojalá que ya este otoño se comporte al menos de una forma más normal para nosotros bueno pero siempre la oscilación térmica es parte de que uno no sabe qué ponerse porque hace frío en la mañana después vuelve a salir un poco el sol hace más calor y eso ya desde el lunes lo vamos a empezar a vivir o sea llega a la estación de vestirse de vestirse por capas exacto toda la razón gracias Eduardo que estén muy bien nos vemos chao bueno agresiones amenazas y también daños a sus viviendas esta es la pesadilla que viven personas a causa de sus vecinos conflictos que se sufren por años y que se agudizaron también en el contexto de la pandemia el drama de tener un mal vecino en el reportaje de Francisca Enríquez denuncias con registros de extrema violencia son las imágenes que durante el último tiempo han revelado la dura realidad que muchos hoy enfrentan por tener una mala convivencia con la persona que vive al lado hay malos tratos hay insultos hay amenaza me dice que si no me corría me iba a agarrar las pierras varias veces llegaron los carabineros le tomaban declaración a ella a las otras personas pero nunca quedaban nada desde amenazas daños a la propiedad y algunas que terminan incluso con disparos son las nuevas denuncias de conflictos vecinales extremos que hoy tienen sus víctimas desesperadas y con miedo pudiendo una vez por todas llegar a acuerdo esta cámara de seguridad que muestra un hombre saliendo de una casa para atacar con un hacha un vehículo particular corresponde a una de las diferentes agresiones que ha recibido una mujer de Puerto Montt por parte de su vecino hay malos tratos hay insultos hay amenaza siento que que ya no hay límite con el comportamiento de los vecinos no poder dormir tranquilo en tu casa eso es una preocupación constante una compleja realidad que según dice vive desde agosto del año pasado tras denunciar una fiesta y ruidos molestos que se desarrollaba en pleno toque de queda allí comenzaron las agresiones verbales y las amenazas el comportamiento de él nunca fue una persona agresiva o prácticamente que sea una persona mal vividora la verdad que yo no logro entender el cambio este cambio tan brusco que ha tenido violencia vecinal que terminó en denuncias en el juzgado de policía local y que tiene a esta mujer junto a otros vecinos inseguros y sin solución la verdad que hemos tocado puertas buscado de una y otra forma ayuda pero todo queda en nada que están esperando que de repente me pase algo a mí que sea algo más grave hoy día nuestros hijos tienen mucho miedo mucho miedo a salir mucho miedo cuando lo ven cuando llega ellos están muy asustados hay vecinos que han decidido cambiarse de comuna hay gente que tiene las casas a la venta en ese pasaje debido a esto porque no hay tranquilidad aumento de violencia que para los expertos se debe un factor clave la pandemia hoy día se ven expuestos a una situación de mayor exacerbación de las emociones negativas producto de la frustración por la incertidumbre por el confinamiento y lógicamente que a quien más mal se trata es a quien más cerca se tiene pero algunos conflictos llegaron a otro extremo lo que usted verá a continuación es como la discusión de dos vecinos por la obstrucción de un vehículo en un portón pudo terminar con consecuencias fatales Francisco Manque tiene 60 años asegura que hace 3 vive aguantando mala convivencia amenazas e invasión a su propiedad por parte de su vecino en medio de su última pelea en un arrebato de impulso fue a buscar su arma inscrita el joven llega se me va a tirar como encima entonces yo llego lo apunto así y le apunto la pierna bajo la arma hacia la pierna y le pego el balazo me acabó la paciencia para soportar si quiere soportar esto hoy se encuentra con una causa en fiscalía por el delito de lesiones graves y posesión de arma de fuego el carabinero venía para acá y decía en forma así despestida trataba de acoger la denuncia pero después dice no esto no se puede acoger y así y así me fui hasta que la cuestión escaló reacciones imprudentes y sin límites donde los expertos indican que si bien legalmente existe la vía de policía local o penal la real solución sería reinvertir en programas de mediación de justicia vecinal si bien se puede establecer que alguien lo hizo mal o que alguien actuó en contra de derechos no me soluciona el conflicto al conflicto que estoy viviendo en el día a día por eso es tan importante que la política pública considere la mediación en todos los ámbitos porque de lo contrario está pasando esto otro problema que es bastante común son los ruidos de día y noche que enfrenta esta mujer en una villa de Maipú vive en el sector hace más de 30 años y denuncia que desde que llegó su vecina al frente los ruidos molestos y las agresiones son continuos esa mujer no deja tranquilo a nadie no deja ir tranquilo ni a mí ni a los vecinos es una mujer muy agresiva una mujer que siempre está pendiente de lo que uno hace y molesta siempre molesta a los animales tira basura agrede verbalmente a los vecinos ahí toma el carro y le pega el portón de la vecina mira agresiones a la casa como si nada y este tipo de peleas son los que tiene esta vecina cansada y que a pesar de haber participado en una mediación hace años atrás no hubo solución yo creo que con ella yo creo que con ella se puede conversar pero lamentablemente como es tan agresiva yo creo que nadie se atreve y eso quedó en nada varias veces llegaron los carabineros le tomaban declaración a ella a las otras personas pero nunca quedaba en nada entonces el tiempo pasa y siguen haciendo las suyas nomás conflictos que ocurren hace años y que siguen sin solución en donde se refleja la inexistencia de diálogo ineficacia de la vía judicial y por sobre todo el poco respeto por quienes se enfrentan con quienes tienen al otro lado de sus puertas bueno estamos de regreso para contarles una situación compleja que se vivió en el centro de Santiago un violento asalto que terminó una persecución y un enfrentamiento también con las policías tenemos a Menenel Estrada en el lugar donde ocurrió este hecho y también la comunicación con Cristiana Acuña que nos va a contar donde se produce este enfrentamiento entre quienes perpetraron este robo y la policía vamos a comenzar con Marianela que nos va a contar detalles de lo ocurrido hola como estas muy buenas tardes si estamos acá fuera de la galería de Santo Domingo esto es en Santo Domingo 863 donde como tu lo relatabas hace algunos minutos se vivió un asalto a una de las joyerías que está al interior de esta galería que sabemos se especializa en la compra y venta de oro también en tener joyerías al interior según lo que relatan algunas personas de acá del lugar es que efectivamente ingresaron un grupo de 6 personas aproximadamente incluso algunos hablan hasta de 15 personas que ingresaron a esta galería encapuchadas con armas de fuego para asaltar aún no se sabe cuántos son locales comerciales en primera instancia se habla de solamente un asaltado nosotros estamos acá con una de las testigos que trabaja al interior de la joyería muy buenos días muy buenas tardes perdón si nos pudiera comentar qué fue lo que sucedió usted estaba al interior cuando todo esto y lo único que hice me fondé debajo porque era terrible la balacera así que pero no fueron ni 10 ni 20 balazos fueron muchos más pero eran como reventaron locales todo había personas no sé si la persona del local que robaron le pegaron todo pero iba todo ensangrentado entraron a solo un local o entraron a más si entraron a un local y le pegaron al dueño así que pero iba muy mal herido una joyería una joyería y la otra joyería la asaltaron reventaron vidrio todo y la persona herida el dueño de esta joyería estaba herido usted pero no sé si es de bala o le pegaron porque estaba ensangrando la cara todo ¿qué estaba haciendo usted cuando sucedió yo estaba en mi local venía recién llegando del banco lo que alcanzó a ver o a escuchar lo que alcancé a escuchar eran puros balazos balazos pero por todos lados nada más así que gracias muchas gracias ahí nos vamos a trasladar acá porque están cercando ya el sector de la galería de Santo Domingo porque van a comenzar cierto con el ingreso de las policías algunos que ya están adentro para comenzar a hacer las revisiones correspondientes de lo que fue este asalto a una joyería y como nos relataba una de las locatarias alcanzaron también a romper los vidrios de otras joyerías de otros locales que están también acá en la galería Santo Domingo para sustraer joyas presumiblemente de oro eso es lo que tienen que confirmar carabineros después en algunos instantes y como tú también lo mencionabas Vivi lo decía acá una de las locatarias escucharon bastantes disparos al interior lo que llevó a las personas que estaban aquí dentro tanto clientes como locatarios a esconderse de las balas a tirarse al suelo era lo que nos relataban algunas personas y también lo que sucede posteriormente es que este grupo de personas encapuchadas con armas de fuego se retira de la galería a bordo de vehículos y llegan a otra intersección Vivi que es Esmeralda con Ismael Valdés Vergara para enfrentarse con disparos según la información que se tiene hasta este minuto con la policía y es allí donde en ese punto está otro de nuestros compañeros Cristian Acuña que en un rato más nos va a entregar más detalles por el momento vamos a seguir entrevistando personas estamos acá también con uno de los testigos hola muy buenas tardes tú estabas adentro como cliente comprando sí como cliente comprando ¿qué fue lo que alcanzaste a ver a escuchar? no sé a ver no tanto escuchar mucho porque me tenían a mí ahí tirado en el suelo apuntándome con una escopeta y una pistola ¿quién te apuntó? ¿cómo fue? ¿por qué te apuntaron? ¿estabas adentro de uno de los locales que asaltaron? no adentro iba entrando la joyería y todos entraron por el mismo lado de atrás y solamente una puerta súper chica no es como aquí la salida de aquí por el frente y me tenían en el suelo todos venían con máscara todos eran altos todos vestidos de negro así como si hubiese sido el gope o algo así entrando todo en fila ¿cuántas personas alcanzaste a ver tú aproximadamente? aproximadamente de día 15 ¿venían todos con armas de fuego? ¿qué tipo de armas pudiste observar? pude observar 9 milímetros pude observar Glock 40 pude observar metralletas pude observar escopetas de hechizas escopetas de las legales ¿te apuntaron a ti con una de estas armas? ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó ahí? porque todos entraron y yo estaba como justo estaba entrando me pasaron a empujar y yo quedé en blanco y me decían que me agachara que me agachara y todos apuntándome dos personas otros dos afuera apuntándole a la gente por la parte de atrás y lo otro entrando a robar a la joyería ¿esa joyería a la cual entraron tiene joyas de oro de otros tipos? tiene joyas de oro y de plata y también arriba que no alcanzaron a llegar solamente llegaron al segundo o tercer piso tienen joyas de oro blanco oro rosado y no alcanzaron a llegar a esa joyería ¿es una joyería connotada? sí entraron a una joyería que era como por decirlo así entre comillas la más la más exclusiva que traía cosas súper grandes medallones de 5 millones cadenas de 12 millones cosas así en el momento que tú escuchaste los disparos que tú estabas ahí mismo en el lugar estaba ahí mismo en el lugar y los asaltantes dispararon y un ¿cómo se llama? un dueño de una joyería sacó su arma y le disparó a uno ¿lo hirió? sí lo hirió tiene una herida de bala y se lo llevaron dicen que también golpearon a uno de los dueños de una joyería los asaltantes sí el mismo al que disparó lo golpearon la pistola asaltó y como 4 asaltantes 5 lo golpearon una situación bastante cruda tú siempre vienes a este lugar nos decías a realizar tus compras te habías te habías imaginado que podía suceder algo así no sé cómo es la seguridad en este lugar ¿te asaltaron? no 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 me no me golpearon igual ahí escuchamos entonces el relato de uno de los testigos de esta situación testigo directo que se topó de manera frontal con las personas que estaban aquí realizando el asalto en la galería santo domingo fue apuntado con un arma nos relataba esta persona que vivió todo muy de cerca una situación bastante peligrosa según lo que se sabe hasta ahora es que no habría ningún herido a bala ni comerciantes ni clientes solamente lo que nos dice esta persona este joven es que habrían herido a bala a uno de los asaltantes otro de los comerciantes que se fundó su arma para poder repeler este asalto y el relato de este testigo puede ser bien claro y decidido para entender la envergadura de lo que fue este asalto habla de 10 a 15 personas todas encapuchadas vestidas de negro así que vamos a quedar conectadas contigo Marianela para ir conociendo más antecedentes respecto a lo que está ocurriendo en ese lugar donde se produce ese asalto pero esto como ya les contaba terminó luego en un enfrentamiento con la policía y principalmente esto ocurre en la calle Ismael Valdés Vergara frente al Palacio de Bellas Artes ahí está Cristiana Acuña que nos va a contar también qué ocurrió en ese punto Santiago Cristiano claro vive en Ismael Valdés Vergara con calle Esmeralda es precisamente donde se produce este enfrentamiento entre esta banda delictual que protagoniza el asalto y también con la policía que iba pasando por el lugar en imágenes ves un vehículo particular que chocó cuando esta banda huía en los vehículos que estaban utilizando para este planificado asalto estoy precisamente con el conductor quien quiere solo entregar la versión en audio ¿qué fue lo que pasó? nada yo venía por Miraflores doble a la izquierda y me encuentro con dos camionetas justo al frente lo cual la mano derecha me apunta y me doy cuenta que tenía una máscara puesta ahí rápidamente me hago hacia atrás y él después va y no sé cuántos disparos a la camioneta al lado que después cuando se bajaron me di cuenta que eran todos de investigaciones ¿se enfrentaron con la policía de investigación? claro lanzaron también Miguelito lo que estamos viendo Miguelito y bueno todo lo que ustedes están viendo aquí ¿lograste ver si alguien resultó herido en esta balacera? no no porque estaban con casco y con chaleco antigua toda la gente la pedí y estos asaltantes te apuntaron a ti con las armas claro entonces ahí me eché marcha atrás y ahí me pasaron a llevar y todo lo que pasó bueno aparte del susto nada de herida no no gracias a Dios nada no gracias a Dios nada y como le digo me hice marcha atrás y no fue tanto pero solamente el susto no claro bueno ese era el testigo que vio precisamente a esta banda de asaltantes yo te lo mostraba a Vivi que son los Miguelitos es parte de los Miguelitos que lanzaron en este lugar que quedaron apostados también en esta esquina y en este otro lugar hay un parabrisas que correspondería según el relato del testigo a un automóvil de la policía de investigaciones y se ve claramente que fue impactado por un proyectil es lo que está sucediendo acá a pocas cuadras de donde se encuentra Marianela que es el epicentro de este hecho policial el asalto a la joyería que termina en Balacera no solo ahí sino que también en este lugar donde nos encontramos Vivi si gracias ahí está el reporte entonces de lo ocurrido en este enfrentamiento que hubo con la policía y además también el testimonio de una persona que dice que también lo intimidaron y que se trata de personas que coinciden un poco con el relato que escuchábamos que estaban con máscaras encapuchadas y un número importante hablan de 10 12 bueno vamos a ir recogiendo más antecedentes volvemos con Marianela Estrada que está en ese punto para entiendo ahora escuchar las palabras que van a entregar carabineros del hecho vamos a escuchar entonces lo que tiene que hacer carabineros con respecto a esta sala Rodrigo Álvarez perfecto de la prefectura central cuéntenos antecedentes de este atraco masivo violento bueno aproximadamente a las 14 horas aproximadamente un grupo de determinada persona de un número no superior a 10 ingresaron a esta galería en el interior hay locales de joyería procedieron obviamente a intimidar a los propietarios con armas de fuego hay un propietario de una joyería que se encuentra lesionado en estos momentos que no reaccionó de forma inmediata se hizo el se cerró el perímetro cercano al lugar del procedimiento y se logró obviamente la detención por parte de personal que se encontraba acá en la de seguridad en el interior y tenemos un detenido que se encuentra en estos momentos en la primera comisaría este proceso está en desarrollo como les puedo comunicar y tenemos obviamente un detenido y una persona que está lesionando hay vehículos recopilados es un procedimiento que está en desarrollo se implementó obviamente el cierre perimetral del ciclo de suceso se alertaron a las unidades de sectores para obviamente encargar los vehículos en todo esto es un procedimiento de desarrollo y no hay un vehículo en todo esto pero él llama la atención la violencia y la coordinación que tuvieron en torno con verdaderos comandos con armas largas dicen los testigos si, esas son las declaraciones de testigos en estos momentos estamos recopilando los elementos probatorios a través de las cámaras para poder determinar obviamente la participación de las personas ¿Esto ha sido bala? Hay una persona un propietario una persona de sexo masculino está debido una lesión al parecer una de sus piernas y un golpe en su cabeza ¿Esto ha sido bala por los delincuentes? Eso es materia de investigación al parecer sería propinada por los delincuentes obviamente esta persona se encuentra en la posta central está siendo atendida por ser obviamente una hija ¿Inresaron a una joyería o a varias? Porque hablaban de varias joyerías ingresaron a dos joyerías que en todo momento eran afectadas y en una de esas obviamente el propietario de uno de ellas es el que resultó lesionado Por el otro lado hay una patrulla de la PDI que tiene varios impactos de bala ¿Se conoce sobre el proceso? Esa patrulla que es de la brigada narcótica de aeropuerto venía afectando un recorrido por el lugar pasando y se percata obviamente de la huida de estas personas al momento de identificarse como personal de la policía de investigaciones estas personas delincuentes hacen uso del arma de fuego en su contra impactando el vehículo policial personal de la policía de investigaciones no hizo uso de su arma de fuego y obviamente estamos en materia de investigación y está y es todo en espera de la oposición de la policía ¿Hay personas lesionadas aparte de usted? No hay personas lesionadas solamente la persona lesionada que es el afectado y el propietario de él ¿Ese ataque a balazo a la PDI fue afuera o fue cerca de la costanera? Como le repito nuevamente es al momento de arse a la fuga al momento de arse a la fuga se encontraron con una patrulla de la policía de investigación que estaba pasando por el lugar y estos obviamente fueron atacados al momento de identificarse como personal de la policía ¿Es solo un detenido? Solamente un detenido ¿Se habla de armas de fuego? ¿De varios tipos de armas de fuego? Hay un arma conforme a las primeras grabaciones hay un arma larga y arma de buño eso es materia de investigación pero se meto en el desarrollo muchas gracias Estas son entonces la información los detalles que puede entregar carabineros a esta hora con respecto al asalto que ocurrió acá al interior de la galería de Santo Domingo donde efectivamente ingresan a una joyería este grupo de personas un numeroso grupo que venía encapuchado con sus caras cubiertas y que con diferentes tipos de armas se intimidan entonces a las personas que aquí estaban para sustraer algunos elementos de los cuales todavía no se tiene un avalúo de cuánto fue lo que se lograron llevar algunas personas de acá nos decían que no era primera vez que ocurría un asalto pero claro este fue de manera bastante más violenta con el uso de armas de fuego que era lo que nos relataban acá algunas personas que incluso fueron testigos directos de esta situación Vivi y hasta el momento entonces habría solamente un detenido que fue lo que se logró retener adentro de la galería y ahí daban la explicación entonces de por qué los autos que se encontraron baleados ahí en la otra esquina donde estaba nuestro compañero Cristian Acuña Vivi te escucho si lo que dice carabinero es que se encuentra un grupo de la brigada antinarcóticos de la policía de investigaciones y ahí se produce la balacera porque iban escapando pero lo que acaba de decir carabineros es que solamente hay una persona detenida que es en el interior de este lugar por la seguridad de esta galería entonces el resto del grupo estaría prófugo ¿no? exactamente el resto del grupo estaría prófugo según lo que ha dado a conocer carabineros pero si señalaban que esto es una operación que todavía está en desarrollo de la cual podrían haber novedades en algún momento con respecto tal vez al paradero de estos delincuentes pero hasta el momento lo que se ha confirmado es que hay un detenido una persona detenida que habría participado en este asalto que se logró detener al interior de la misma galería de Santo Domingo esto también con la alerta que dieron los mismos locatarios que aquí estaban al interior y que fueron testigos de los balazos que se escucharon aquí mientras se producía el asalto tanto los locatarios como los clientes de hecho conversábamos con uno de ellos Vivi que fue testigo directo de esta situación bastante grave por supuesto pero que este lugar este perímetro por lo menos como tú ves ya está acercado hay bastante contingente policial afuera de la calle Santo Domingo el tránsito todavía no se ha suspendido eso es importante Santo Domingo siguen pasando buses del transporte público se decía que en algún momento probablemente se tenga que cortar el tránsito por esta calle pero esto es justo en la esquina de Santo Domingo con 21 de mayo Vivi si, Marianela Carabineros habla de un procedimiento en curso por lo tanto deben haber búsquedas de esta área operativa en este momento realizándose y lo otro que no deja de ser llamativo es que estamos hablando de un grupo importante de personas que estuvieron detrás de este hecho o sea Carabineros también habla de más de 10 y uno de los testimonios decía que 10 a 15 es un poco el cálculo claro se entiende la situación que se vivió pero es un número muy grande de personas que estuvo detrás de esta acción exacto exacto ahí Carabineros hablaba de aproximadamente 10 personas en un principio se decía que eran 6 pero uno de los testigos también relataba que él había contabilizado alrededor de 15 esto es cierto relativo según los testimonios sabemos que es un momento de bastante nerviosismo sobre todo cuando esta persona que nos da el relato y que la estaban apuntando con un arma al interior de la galería pero esa es la información que se tiene hasta el momento información oficial por parte de Carabineros con una persona detenida al menos 10 personas que entraron encapuchadas con armas de fuego y realizaron este asalto al interior de una de las joyerías eso es lo que se sabe hasta este minuto pero por supuesto que todo este procedimiento aún está en desarrollo y podrían tener algunas novedades durante la jornada si un operativo que está en curso lo decíamos también un enfrentamiento a balazos esto ocurre en el frontis del Palacio de Bellas Artes hay la calle Ismael Valdés Vergara y con una persona ya detenida un lesionado que estaría en la posta central pero al parecer también Carabineros decía que no habría riesgo ni complicaciones en sus heridas y estamos a la espera de poder tener mayores antecedentes de este hecho y de las personas que están detrás de esta acción que estarían prófugas según también la información entregada hasta el momento por la policía vamos a quedar bien pendientes de este hecho sobre todo pensando en todo lo que significa para el centro de Santiago para su funcionamiento haber vivido una situación tan compleja como esta pero además también los operativos en curso para poder dar con quienes estuvieron detrás de este asalto este violento asalto bueno así hemos llegado al final de esta transmisión a través de las pantallas de CNN Chile con esta imagen de Santiago que puede cambiar durante la tarde recuerde que hay alerta temprana para la zona central posibles tormentas eléctricas chau chau